Es apenas unos instantes, se percibió un sismo en varios puntos de la Ciudad de México. Estamos a la espera de información oficial por parte del sismológico. Es un sismo que fue al menos perceptible aquí, en la zona centro de la capital, revisando varios mensajes en algunas redes sociales. Las personas, las y los ciudadanos indican que se sintió con un poco de mayor intensidad en la zona poniente, la zona de Mixcuac, Álvaro Obregón, la Benito Juárez. Es, repito, lo que se está comentando en redes sociales. No se activaron las alertas sísmicas, las aplicaciones también de alertamiento de este tipo de movimientos tampoco emitieron alguna alarma, alguna alerta como tal. Pero importante recalcar, sí es un sismo que en la zona centro se sintió. En la zona poniente también hay reportes de que se sintió con cierta intensidad. Aparentemente habría sido un microsismo, uno de estos sismos que se generan, digamos, de manera local.